Música Peña, después me dicen por qué no dejo la herramienta por ahí Dejé un rastrillo y me lo robaron ya ¿Ves? Pues por eso no suelo dejar la herramienta Y si me lo escondieron en otro sitio Pues a mí no me sirve de nada tampoco, ¿sabes? Si yo dejo una cosa escondida en un sitio La coges y la vuelves a dejar en su sitio Porque no me sirve de nada Y yo traer algo, esconderlo Y que luego tú lo escondas donde a ti te salga de ahí Porque entonces yo no voy a saber dónde está Y no me sirve de nada Yo vengo hoy aquí Pensaba que tendría el rastrillito Y no tengo rastrillo Todo con la asada, me cago en Bueno, voy a empezar limpiando todo esto Voy a dejarlo todo limpio y preparadito Todo eso a limpiarlo Quitar toda esa madera podrida Mira aquí la voy a poner toda para allá Y vamos a dejar todo esto limpio Así que ahora vamos para allá Vamos a poner la camarita aquí Y ahora se las enseño cuando esté limpio Mira, ya limpie toda la currita hasta aquí Está toda llena de hierba Voy a limpiar ahora la entrada esa ahí Para que quede todo esto aquí limpio Ya está todo eso ahí limpito El cortado ahí Mira para ahí los pedazos de clavos que hay Son pedidos para chiquillos y todo eso Estaba ahí en el medio del camino Menos mal que lo quite Y todo eso que están ahí también Yo no sé cómo nadie se había clavado un clavo aquí Voy a terminar de limpiar la entradita esa ahí Ahora se las enseño Y les enseño el pedazo de charco que se forma ahí debajo La verdad que ahora no O sea, trabajar la tierra es muy mal ahora Porque está muy mojada Y la tierra de aquí es horrible Pero un par de días de sol Y esto queda buenísimo para trabajar Mira, dejé todo el cortado abajo limpito también Como está todo limpito Chiquita diferencia de como estaba antes En una horita aquí que llevo solo Ves, aquí se me forma un cherco que no veas Aquí hacemos una zanja aquí Justo ahí Y ponemos una pasarela de madera ¿Sabes? Que el agua se quede siempre abajo estancada Y nosotros pasamos por arriba por la madera Y el agua se queda ahí Hacemos una zanjita Porque esto ahora mismo, mira Se forma un río que no veas Todo estropeado Eso es solo lo que yo digo Hacemos la zanjita ahí Una pasarela Y vamos por ahí que van a ver A ver si está el rastrillo por aquí Sí, loco Escuchen, peña Eso nos hace falta a nosotros Toma, ya está Se silenció Toma ahí Vamos a arreglar la antigua línea esta Estaba por aquí Y ya por aquí Saltito chiquitín aquí, me acuerdo La curvita aquí Y otro saltito aquí Para llegar a la curva aquella La curva aquella ya la limpié el otro día Y la arreglé Vamos a hacer este cachito ahora Vamos, ándale Línea arregladita, gente La curva ahí está un poco estrambólica Está que sube y que baja Probando la trazada de nuevo A la gente Ahí, que coño vamos a en realidad Tenía que hacer este perado un poco más Vamos a ver a la agüita, la Norco, ¿no? Yo también quiero una eléctrica Yo también Para entrenar A ver si quito la enduro Me compro algo así Claro, loco Eso no te vas a ir a la bici nunca Me mando el turbo, niño El árbol me puso Me la dejó para subir Desde el final de la carrera Arafo hasta la casa Porque me dice No, no hay remonte Tenemos tiros en mi casa dando pedales Digo, loco, en serio Con mi bici no subo Me dice, ven ahí te la presto Anda, cabón Al final acabe empujándolo A él y al body para arriba Digo, loco, pero si con esto Hubiera ido para arriba Con una garima, una mano Y con la otra Ah, en realidad Tiran las bicis esas con el turbo Agarrese de pie, niño ¿Tú sabes lo que tal? Los tenis Vamos Ok Buena Hay que ir mejorando Pues los tocones esos tan duros Como A ver que les parece La curva aquí para que apoye Hombre, la podemos hacer más grande Hoy como estaba aquí Con el hijo de Juancho solo Pues lo hicimos yo y Juancho En un momentito Limpiamos todo eso Hicimos el saltito Este aquí chiquitito Pero está bueno Porque saltas aquí ¿Ves? Saltas, acoplas allí delante Coges la curvita Vienes aquí Haces Coges la curvita Bueno, los vídeos que les estoy Enseña que les pongo ahora De los ojos de la peña Vienes para aquí Saltas el cachito ese Para que acoples aquí Y rápidamente Te metas aquí en la curva Lógicamente La curva esta Hay que hacer lo que había antes Ahora tenemos que poner ahí Está caí, está caí, está caí, está caí A donde tengamos la motosierra Y hacemos una pasarela de madera Para poder pasar por encima Pero bueno Esto ya lo tenemos Más o menos Arregladito Quedó toda esta zona De aquí arriba Había que poner Con un rastrillo Para limpiar un poco Y ya queda esta zona Yo creo que es capable Ya nos podemos empezar A ir un poco más para abajo Y empezar a tirar Por ahí para abajo Ya Esta línea Lo único que queda Es cuando usted la motosierra Hacer eso ahí Mejorar un poco Quitar el tronco ese Que hay ahí Un par de cosas más Mire, de aquí no podemos sacar algo ¿De dónde? De aquí Por aquí para allá Mándele Mira ahí la peña currando Así como es, niño Todos vienen a montar Y disfrutar Pero aquí nadie Sí, el de ahí es más chiquitito Pero ten cuidado Porque te empunta un poco Que el de ahí es más chiquitito Pero te empunta Que tengas cuidado No, pero ya nada Si yo me sé saltar Yo me da dinero Con máquina de sufrir No te digo más, niño El monstruo Para mí huele las malas No, mira aquí Ahí con un cepillo Para ahí No, no, es que cepillo En plan la caída Como es Yo solo me lo he hecho uno Y ahora cuando me dio a mi casa Le he hecho comer a la yegua Suelto a los perros Y luego te dio el tarrón Al cuerpo Ahorita peña Aquí probando lo nuevo Lo nuevo no Lo arregladito Todo eso arregladito Toda la línea arregladita La curvita arregladita Y ahora les enseño ya todo Para aquello para arriba Poco a poco se va haciendo todo Mira, eso no lo vemos Un par de ellos aquí Venimos todos a agüita La que armamos aquí Hay que quitar todo esto A ver si traigo lacha y eso Para quitar todas esas hierbas Y todas esas mierdas Igual que uno Tengo una de las mil palomas Y la barriada Como que están En la época Ojo Que estaba con la gente Para tomar Lleva Lleva Y Le dice Vamos ¿Ya sabes quién es? La tuya No, la de la tuya No, la de la tuya Que se lo 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 Ahora van todos Para abajo Tranquila Ahora subimos Para arriba Señor Está difícil Oye Está difícil Este del paris No Dejala caer Pero Echa el huevo Echa el huevo Dejala caer Un cortado Más No tiene complicación Peña Trazadista Nueva Arregladista Hay que limpiar Esto un poquito Más Tras el rastrillo Arreglar Ese ahí También Ahí delante Arreglar Un poco La caída Aquí Echarle tierra A este Para hacerlo Un poquito Más grande Y hacer Una caída Guapa Ahí delante Vamos Bye 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 Ah que ibas por ahí Señor Nos vemos mañana Si vienes Bueno Venga En la caída Limpita Hay que quitar La zanjita Esta de aquí Yo creo Las petillas Estas Hay que quitar Un par de petillas Un par de piedras Por ahí Y nada Y todo esto Que ya lo tenemos Arregladito También Cortado Para allá Si Tengo un hambre Que no veas Loco Ya te veo Estoy muriendo De hambre Tío Un par de petillas